Víctor Señor y Víctor Víctor Ha caído Señor ¡Señor, gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores! ¡Miguel gol de señor! ¡Doce goles! ¡Ahí están los doce! ¡Vamos a hacer tres más! No sé qué especie de especial veneno tienes Que te sigo esperando hasta cuando vienes Si juego es porque me encanta ganar más veces Si salgo es para entrar y darte lo que quieres Estoy metido hasta el cuello Nunca lo tuve tan claro Lo mejor de conocerse es conocerse demasiado Yo te veo y no lo creo Es lo único seguro Tocar el séptimo cielo Menos mal Que poste es justo Esta vida es un partido de fútbol Que todo el mundo lo quiere vivir Y nadie se lo quiere perder ¡Es la roja! Déjate Llevar por este estilo vacilón Tiki-taka solo para ti Que se no dispara el corazón ¡Es la roja! ¡Es la roja! ¡Es la roja! No sé qué especie de especial veneno tienes Que te sigo esperando hasta cuando vienes Si bebo es porque me encanta verte dos veces Cuando quiero tocarte desapareces Estoy metido hasta el cuello Nunca lo tuve tan claro Lo mejor de conocerse es conocerse demasiado Yo te veo y no lo creo Es lo único seguro Tocar el séptimo cielo Menos mal Que poste es justo Esta vida es un partido de fútbol Que todo el mundo lo quiere vivir Y nadie se lo quiere perder ¡Es la roja! Déjate Llevar por este estilo vacilón Tiki-taka solo para ti Que se no dispara el corazón ¡Es la roja! ¡Es la roja! Déjate Llevar por este estilo vacilón Tiki-taka solo para ti Que se no dispara el corazón ¡Es la roja! 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 ¡Es la roja!